eso tiene mucho el pobre esa vaina Marlene, ¿cuánto tú te has tomado ya? ¿Cuánto te has tomado Marlene? Nos hemos tomado ¿Cuántos te has tomado? Entre el equipo Sin mi consentimiento No, porque te estábamos operando Aquí dice, favor, no tomar en horas laborables ¿Ustedes te encargaron de leer las instrucciones? Es que no sabíamos que tenía alcohol Ah Hasta música tiene Este te puedo agradecer Oye, en la Está medido Por todos lados La medió el agua No importa el motivo Póntate atrás ¿Qué pasa? Ya se montó los trastones Ay, qué buena la vida Dios mío Salud José Manuel está un padre Preparando su entrega de hoy Salud Amor, vamos a disfrutar De este momento Así que disfruten Vamos a disfrutar Y pronto iremos de don Claudio A tomarnos algunos pinos Unos bonitos Saludos 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 Gracias por el brinca-brinca de ayer Mi hija ya está ¿Qué me mandó tu hija? No, ella Lo estaba sacando de nuevo De mañana Se lo trae Mi desayuno Me mandaron ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú te peinaste con una bomba? No me he peinado Porque tú llegaste Yo me peino en el carro Malena, por favor No queremos ya Que tú sigas cometiendo más errores Este cliente Yo le digo a ella Que siempre pregunte Para hacer las cosas Y no quiere hacer sin preguntar ¿Verdad? Y no quiere hacer sin preguntar Pero señor, calma Este cliente No quería firmar un pagaré Por 17 mil pesos Usted lo hubiera consultado Con su mano derecha Que está aquí Carlos Susana Y yo le había respondido Y yo le dije Me trajeron los 17 mil pesos hoy Y que yo iba a romper eso Como no me lo trajo Ya no me va a pasar Eso no es un error Malena, por favor No queremos llamarte la atención En público Don Claudio Don Claudio Miguel no te dañe Porque Don Claudio No tiene que llamar a la atención Por eso Porque está todo bien Solo que usted me diga A ver El procedimiento está mal ¿Está prendiendo ahí? Prende la Ponla y ver Andá Reversa Reversa ¿Por qué yo dije Que nivel te fijaba ayer? Reversa Ayer Esa botella de agua Esa botella de agua Es que no puedo estar pegando Ponla y ver Mira Reversa ¿Tú no has trabajado algo? ¿Tú no has trabajado este? No he hecho nada No van para el cielo ¿Qué gente? ¿Vamos para el cielo? No van para el cielo No van para el cielo